Sientes que algo te impide ver Es la oscuridad que te rodea Eres un avión, quemas un timonet Un barco a merced de la marea Mones la sanidad a esta situación Corres a esconderte en cualquier rincón Y digo yo Hasta allá de tanta mierda Exprime tu voluntad Coge tu hacha de guerra Es la hora de luchar Ha llegado el tiempo de volver A coger el toro por los cuernos Saca ese orgullo que tuviste una vez Los milagros son con saber cuento Tú eres quien decirle dónde quieres estar En el fondo del pozo O volando en libertad Y digo yo Que hasta allá de tanta mierda Exprime tu voluntad Coge tu hacha de guerra Es la hora de luchar Tú eres quien le diré dónde quieres estar En el fondo del pozo En el fondo del pozo En el fondo del pozo O volando en libertad Y digo yo Que hasta allá de tanta mierda Exprime tu voluntad Coge tu hacha de guerra Es la hora de luchar 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 Gracias.